Lo que hablábamos al principio del programa de hoy, que tiene que ver con la confirmación ayer por parte de la Corte Electoral de la validación de las más de 671.000 firmas que determinaron la confirmación del referéndum para derogar o mantener 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y según la propia Corte Electoral, va a concretarse el próximo 27 de marzo de 2022, una instancia que va a ser obligatoria. Y el Frente Amplio y organizaciones sociales, recordemos, habían presentado más de 800.000 firmas en julio de este año y con esta validación del 25% del padrón electoral se alcanzó, ya se dejó de contar, se alcanzó la cantidad suficiente para convocar a esta instancia, que ha sido obviamente celebrada por parte de los impulsores del referéndum. ¿Qué implica esto para el Frente Amplio y para el movimiento sindical? Y vamos a hablar también de la polémica por las papeletas que mencionábamos al principio del programa de hoy. De todos estos temas vamos a estar conversando con el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, que nos acompaña esta mañana, uno de los impulsores además de esta iniciativa de referéndum. Bienvenido Andrade, una vez más. ¿Cómo le va? Buen día. Vino con camisas celestes. Es lo que estaba pensando. Tengo pocas camisas. ¿Rosada? Y rosada ninguna. Imagino que no significa nada. Voy a tener que invertir en una camisa rosada. Capaz que se cambia esto. Capaz que se cambia esto de los colores. Igual por Cábala, en el 2003 le ganamos la rosada a la celeste, o sea que tampoco creo que haya tanto drama. Bueno, le lo comentaba Nicolás hoy temprano. ¿Ya se avanzó en la presentación de un recurso para impugnar esta decisión? Igual a mí me preocupa mucho más que tengamos tiempo suficiente para discutir los contenidos de la LUC que el color de las papeletas. Hay dos cosas que logró la recolección de firmas que hoy son de consenso político, que a mí me dan mucha alegría. O sea, primero, hoy todo el sistema político reconoce que los temas que están convocados a referéndum son muy importantes. O sea, no hay nadie, yo no he escuchado a nadie que diga, bueno, son temas intrascendentes, no es importante los cambios en materia de vivienda, de educación, de derechos laborales. Y lo segundo que todo el sistema político reconoce es que estos temas que son importantes todavía no tienen la suficiente información en la sociedad. Entonces, son temas importantes, es muy positivo que los podamos resolver entre todos y que lo hagamos con la suficiente información. Y esas dos puertas las abrió la recolección de firmas. O sea, estos temas importantes no los hubiéramos podido resolver entre todos menos con la suficiente información si no existiera hasta hazaña democrática que... Fíjate, nosotros presentamos firmas equivalentes al 38% de los uruguayos que votamos a algún partido en septiembre del año pasado. Es muchísimo. O sea, 2.100.000 el año pasado votamos a algún partido político en las municipales. Un 38% firmó. Eso es... Si bien es cierto que, bueno, algunas firmas pueden haber sido firmas, yo firmo para habilitar la discusión sin necesidad de pronunciarme sobre el fondo, no registra antecedentes. Y eso es lo primero que estamos celebrando. Está bien. El argumento es bueno. Son temas importantes y esto habilita que se discutan temas importantes. Ahora, después cuando uno ve la discusión hay mucha exageración, por no sin mentiras también, en fin. A veces no es tan fina la discusión porque los argumentos son finos y los hay para los dos lados, digamos. Y por algo también el Parlamento lo votó, digamos. Pero después cuando uno ve la discusión te dice, bueno, esto es para frenar que se desmantela el Estado, para que se privatice la educación, que son como grandes... O una educación soviética. O una educación soviética. O una educación soviética, por eso. O van a soltar todos los presos. Y bueno, está bien, está bien. Entonces, ¿qué aporta eso? ¿Eso aporta finalmente? Pues eso, nos debemos, a ver, tratar de discutir sobre la base de escuchar al otro. Ejemplo, vivienda. ¿Qué dicen los defensores de la ley? Los defensores de la ley dicen, esto no cambia nada a la ley anterior. Esto permite el alquiler sin garantía. Usted lo firma si quiere, si no quiere no lo firma. Esto se ha usado poco. Hay que pensar en el propietario. Esto va a habilitar a que el mercado se estimule y, por lo tanto, coloque nuevas viviendas arriba de la mesa. Creo que son los argumentos que colocaba. Capaz que hay un otro, si lo conocen, me lo tiran y lo cojo. Bueno, el otro argumento es que la gente que, antes de este nuevo sistema, había alquileres por fuera del régimen de alquileres, pero eran acuerdos entre vos y yo, y después capaz que el que tenía la casa, que es el que tiene más fuerza, te echaba las patadas cuando se le cantaba. No había ningún marco. Ese lo escuché menos. Yo lo he escuchado. Lo escuché menos, pero en realidad lo que tenés es, antes de la ley sí existían alquileres sin garantía, tanto que entre el 71% que no alquilaba de palabra, ya ahí, que la encuesta continua de hogares consulta, había un 10% de alquileres sin garantía. Y de los otros 70.000 hogares, 200.000 personas, la mayoría sin garantía. Tenés 200.000 personas que son las primeras que en principio las exponés a este régimen. O sea, no era necesario para alquilar sin garantía esta norma. El segundo argumento que he escuchado acá, dicen, bueno, ah, también que es solo pensado para inmigrantes o para jóvenes del interior. En ninguna parte de la ley dice eso. Que no afecta a la ley anterior, es una expresión de deseos. Porque en realidad va a ser el mercado el que determine desde la oferta qué porcentaje de la oferta ocupa por esta norma. Que hoy es casi, es muy poco. Claro, que hoy no se ha usado, es lógico, estamos al borde de anularlo, ¿no? O sea, ninguna inmobiliaria va a usar un instrumento que está al borde de la anulación. Ahora, si vas al texto, el texto es feroz. O sea, razones de fuerza mayor, una mujer que tiene un hijo recién nacido, que quedó sin trabajo, que está padeciendo una enfermedad, que es invierno, va por un ejemplo. El juez tenía plazo de 120 días para prorrogar, ahora son 7 días para un desalojo. Eso no es Uruguay. O sea, y eres la sensibilidad más mínima. 7 días para los malos pagadores, dice la ley. 7 y 5. 5 días y 7 días. Lo que estoy diciendo es, para el que se atrasó. O sea, ¿qué es el mal pagador? No, no, sí, está claro, está claro. ¿Qué es el mal pagador? Tres días. Puede ser que un mes te atrasás. Tres días mal pagador o muera automática. Y ya tenés que, esa misma mujer, pongamos el caso, se le recarga un 60% para levantar el proceso judicial que no requiere intimación. O sea, pasamos de 10 días para la intimación, más 10 días para quedar moroso, a tres días. No vas a tener nunca un problema en el trabajo. Una multa de hasta cuatro meses y medio el valor del arriendo si no entregaste, si entregaste un día tarde después que terminó el contrato. O sea, en el mundo, los procesos de contrato de alquiler, ¿qué es lo que más revisan? A la hora de renovarse. Por eso yo creo que los países que tienen mejor regulado el tema, Bruselas, la capital de Bélgica, tiene tres años de contrato de alquiler, se extiende a seis y a nueve. O sea, el buen pagador sabe que por nueve años uno tiene que enfrentar el momento en el que renegocia la cuestión del alquiler. Porque es ahí donde está la especulación. Muchos países limitan el precio. Acá podés tener contratos trimestrales, o cuatrimestrales, o semestrales. En la ley anterior los podías tener, pero siempre a favor de las familias. Si la familia quería estar dos años más uno, seguía sin ningún problema. Pero András, el argumento de que la gente, si no tenía garantía, no tenía opción de alquilar. Pero era lo mismo, es un acuerdo de palabra entre partes. No, no solo. Había contratos de alquiler sin garantía. Está bien, pero no había una reglamentación respecto de esto. No se prohibía alquiler sin garantía antes. De hecho, 200.000 personas alquilaban sin garantía. Lo que tenemos que decir es... Ahí parte del argumento, me imagino, por ejemplo, cuando se mencionan los inmigrantes, que en realidad no están en el texto expreso de la ley, tiene que ver con que muchos de esos acuerdos seguramente eran entre conocidos. Entonces, ahí se entendía que había un nivel de confianza por el cual se podía llegar a un contrato sin garantía. Los que no tienen conocidos, como por ejemplo los integrantes, para terminar, no tienen esa posibilidad. Si vos vas al interior, sobre todo, encontrás un montón de solicitudes de alquileres que es escribano tal, coloca componente de alquiler y no requiere garantías. Es cierto, además, que la población que alquila sin garantía es la más pobre. Está concentrada en el que tiene el ingreso más bajo. Entonces, quienes ya alquilaban sin garantía, que son los más pobres, sobre todo mujeres jefas de hogar, generás una forma de contrato de alquiler precaria que tiene desalojo feroz. Quiero aclarar esto, que tiene una multa de cuatro meses y medio del valor del arriendo si te demoraste una semana en entregar la vivienda. O sea, te alquilé por tres meses, me pagaste los tres meses, sos buen pagador, pero demoraste unos días, no entregaste el día que te has que entregar cuatro meses y medio de multa. Eso es jura. Pero también no te puede echar, el que te alquiló de palabra no te puede echar porque hay un contrato firmado. Esa es la contraparte. Sí, claro, la otra tampoco. A ver, quienes se alquilaban de palabra hoy iban por la ley 14.219. El proceso legal es ese. Lo legal. Pero en la práctica... No, lo legal. A ver, vas a los juicios si es así. Muéstreme en dónde eso no pasa. Claro. O sea, colóqueme arriba de la mesa... Aquí hay un juicio, digamos. Aquí hay un juicio. Colóqueme arriba de la mesa donde eso no pasa. Porque lo otro es suposiciones. Por la vía de los hechos hay procesos legales y sentencias que vas por la 14.219, por lo tanto, con los mismos plazos para el desalojo. Y es como rige, ¿no? O sea, en general es como rige. Si uno mira los procesos de alquiler... Entonces, la forma de resolver es esta. Y repito, para el mercado esto es muy tentador, ¿no? Te puedo alquilar en plazos cortos, tenerte permanentemente para renegociar, especular con el precio, multa al fin del... Repito que se ha hablado poco. Multa de hasta cuatro meses y medio el valor del arriendo si no me la entregás en una semana. Mora a los tres días. 60% de recargo. No tengo que estar al día en los tributos. Nadie me revisa la vivienda. O sea, tiene un conjunto de componentes tentadores para el propietario. Seis días de plazo para presentar un recurso judicial para defenderte. O sea, te coloca en una condición muy jorobada. ¿Cómo lo va a medir el mercado esto? Si esto termina siendo más rentable, es muy probable que maduren en esta dirección las formas de alquiler y sí afecte la ley anterior. No porque la cambie, sino porque desde la oferta el porcentaje que utilice esta forma de contrato sea muy alto. Entonces, este riesgo que transfiere además el riesgo a la cuota. No es un tema que habría que ponderarlo mucho más antes de votarlo. Mirar proyecciones, estudios, legislación comparada. No se hizo. ¿Por qué? Porque en la LUC es difícil de hacerlo porque hubo que votar 40 leyes de manera simultánea. No permitió un proceso de maduración legal que hubiera previsto conjunto de externalidades negativas más allá de la buena intención. A ver, puede haber buena intención en la ley o puede haber defensa del interés de quien quiere especular. Pero de fondo el instrumento es un instrumento muy malo. ¿Ustedes estarían a favor de aprobarlo en caso de que se muevan los plazos? Por ejemplo, el plazo para echar a lo que en la ley se advierte como mal pagador porque no pagó un mes. Si ese plazo se extiende, por ejemplo, a tres meses, en fin, ¿estarían dispuestos a ir por una ley de este tipo? Nosotros presentamos sobre el tema de alquileres dos iniciativas legales que nos parecían lógicas en una situación de pandemia. Una, que existiera un subsidio de alquiler para las familias afectadas por la pandemia porque cuando se dice del propietario, nosotros también tenemos claro que si bien hay grandes operadores inmobiliarios que manejan 300, 400 propiedades y tienen una fuerza diferente en el mercado con una familia que está desesperada intentando conseguir dónde vivir, también es cierto que hay pequeños propietarios que viven de un alquiler o dos. Lo que presentamos como proyecto es generar un subsidio de alquiler que permitiera a quien efectivamente demostrara estar afectado por pérdida de trabajo y demás por la pandemia la situación del alquiler y ampliar el sistema de garantías públicas. Lo paradójico de esto es que cuando estamos discutiendo esto de los alquileres y la ausencia de garantías se recortaron las garantías públicas. Estaban en 1.800 garantías pasó a 1.500 el año pasado. O sea que a la vez operás en el mercado o sea, operás en el mercado vos estás, tu política pública opera en el mercado recortando el instrumento que le permite acceder a garantía a ese joven que no tiene garantía a esa familia. Hay mucha garantía privada, ¿no? No, lo que estoy diciendo es tu política. Hay garantía privada pero hay muchas personas que no acceden a la garantía privada. Entonces generamos garantías desde el Estado. Si te preocupa la posibilidad de la familia de acceder a un contrato de alquiler la extensión de esa garantía la ampliación de esa garantía parece ser una política coherente. ¿Quién otorgaría ese fondo de garantía? Existe en el Ministerio de Vivienda pero lo que digo es que se recortó el año pasado. Entonces, a lo que vamos es que los instrumentos que tenías para potenciar y regular el mercado que en los mejores lugares donde funciona es cuando tiene mejor nivel de regulación y donde abrís la puerta a la especulación en general termina transfiriéndose el riesgo a la cuota y generando componentes de especulación. La vivienda en el mundo está muy relacionada a la especulación. Muy relacionada. Entonces no es inocente que planteemos esto como el venado en la pradera usted firma o no firma si quiere. Firma o no firma. Es como... Voy a poner un ejemplo comparativo. Imaginémonos que yo digo voy a hacer un nuevo contrato laboral. No afectan nada a los contratos anteriores. Bueno, el nuevo contrato laboral no va a tener derecho a licencia, a guinaldo, a vacacional, a despido ni a salario mínimo. Pero usted lo firma si quiere el contrato laboral si no se rige por el contrato anterior. Bueno, en realidad es el mercado el que va a determinar qué porcentaje de trabajadores se ven afectados. Y capaz que yo ese contrato le digo mirá que lo hago pensando en la gente que está en situación de calle en la que está muy mal. Pero ninguna parte de la ley dice que ese contrato va dirigido a ese segmento. Y tengo instrumentos que regulen. Entonces el riesgo es altísimo. Uno de los argumentos que ha manejado la calle Pogo en general es bueno, díganme qué cosas están sucediendo de mala manera o están saliendo mal a partir de estos 135 artículos de la LUC. Después hablamos de las cosas positivas. Estos riesgos que ustedes advierten en los artículos vinculados a vivienda digamos son riesgos teóricos. Lo cierto es que la ley o estos artículos todavía no han sido muy utilizados según los datos que se han manejado públicamente. ¿Por qué entienden que todavía no ha pasado todo esto que dicen que puede ocurrir? Por dos cosas porque preizan madurarse sobre todo en los alquileres que una inmobiliaria que tiene alquilada vivienda tiene que esperar que termine el contrato para pensar en un nuevo contrato. Y segundo porque estamos a tres meses que se anule. Ninguna inmobiliaria va a promover una forma de contrato al borde de la anulación. Pero estamos a un año y medio prácticamente desde que se aprobó. Pero desde que se aprobó vos tenés que para pensar un nuevo contrato esperar que se termine el vigente. Entonces el proceso en los alquileres lleva un tiempo de maduración. No, pero nadie me quedé pensando en el ejemplo del mercado de trabajo y me parece que hay un error o por lo menos yo veo una cosa que no es equiparable que es que en esto de los alquileres nadie que acceda a la garantía va a cambiarse. Nadie que pueda alquilar con garantía va a decidir cambiarse. Te pongo un ejemplo, Leo. Imaginate que el 80% de las viviendas se ofrecen sin garantía y en esta forma de contrato. Vos tenés garantía. Pero en el barrio donde querés vivir no encontrás vivienda que se alquilar. Dice que la oferta sea mayoritariamente. El dueño no va a alquilar. ¿Por qué querría el dueño? ¿Por qué querría? Por varias cosas. Porque te puede alquilar por pocos meses y te saca y tenés una multa. Lo que quiere el dueño es tener la casa alquilada. Yo lo que estoy diciendo es que tiene un conjunto de componentes que estimulan esto. Lo que quiere el dueño es tener la casa alquilada es muy relativo porque tenemos miles y miles de viviendas que están vacías producto de la especulación. Miles. Nosotros hicimos un estudio sobre esto. Y el mercado de alquileres prefiere tener viviendas resguardadas para que suban los precios para después colocarlas a un precio más alto. ¿Ustedes son una persona que tiene una vivienda para alquilar? No, una persona con una vivienda no. Lo que estoy diciendo es grandes operadores inmobiliarios que tienen cientos de viviendas lo que generan. Es más, parte de los proyectos que presentamos ahora tienen que ver con incrementar el impuesto al patrimonio al que tiene muchas viviendas y las tienes vacías producto de la especulación. Y presentamos un estudio que está en la Comisión de Viviendas ahora sobre ese componente. O sea, el mercado de alquileres funciona de una manera en la que no podemos subestimar el riesgo que tiene la especulación en el mercado. Entonces, yo tengo la posibilidad de renegociar contigo cada seis meses. De que si no me das la vivienda al mes número seis te encaja una multa de cuatro meses y medio. Encajarte una mora muy difícil. No tener nadie que me regule el control de la vivienda. No tener al día los tributos para poder generarte. El desalojo en pocos días. O sea, tiene muchos componentes que estimulan fuertemente a utilizar este mecanismo. Después, será el mercado el que determine. Ahora, si el mercado determina en un porcentaje alto que desde la oferta marca ahí, yo puedo tener mucha garantía de alquiler, contaduría, ando y demás, pero tengo que elegir lo que el mercado me impone. Porque no es la misma fuerza la que tiene la familia que va a arrendar, sobre todo si tiene dificultades, sobre todo si no tiene dónde ir. Cualquiera que estuvo alguna vez desesperado buscando un alquiler, sabe, termina eligiendo a veces lo que puede, no lo que quiere. Entonces, opera mucho el mercado en esto. Es muchísimo más el riesgo que las ventajas de una norma. Así que creo que es una muy mala solución legal. Usted decía recién que estamos a meses de que se anule y por eso no se está aplicando tanto. En referencia a esa afirmación que usted realiza, ayer, por ejemplo, Equipo Mori difundió una encuesta que señala que 46% de la gente está a favor de mantener la LUC y 33% a favor de derogarla los 135 artículos. Pero sí aclara que todavía es muy inestable la gente que es favorable porque falta información justamente. Y respecto a eso lo que usted decía también, el tema de debatir los contenidos. ¿Cómo desde la Comisión Pro Referendum van a encarar lo que queda ahora hasta marzo para justamente revertir estos datos y que la gente tenga más información? Yo quiero contestar la pregunta de Nico y de paso contesto eso. A ver. El presidente dice infórmeme en qué cosas estaba caminando mal afecta a la LUC y a partir de ahí podemos conversar. Todos los especialistas, todos, ni uno solo, cuando fueron convocados al Parlamento nos planteó que alguna de las normas sobre el sistema carcelario iban a empeorar la situación carcelaria. Que establecer que quien tiene buena conducta no tenga posibilidad de libertad anticipada iba a jorobar la situación carcelaria. Que establecer que no puedas redimir pena por trabajo o estudio iba a jorobar la situación carcelaria. Bueno, pasó un año y medio y lo que los especialistas no decían se confirma de manera terrible. Terrible. Récord de muertes en las cárceles, récord de homicidios y de suicidios, una situación de población carcelaria en situación inhumana y degradante que se multiplicó. Todos los especialistas, Jarab, alto comisionado de Naciones Unidas, insospechado de vínculo con el movimiento sindical, con el Frente Amplio, sostuvo que establecer esta mezcla de ampliar capacidad operativa y reducir rendición de cuentas de la policía. La policía, como los periodistas, como los albañiles, como los comerciantes, hay buenos y malos. Es un tema estigmatizar la policía. Pero decía, esto de no establecer rendición de cuentas, genera, o reducir la rendición de cuentas, genera condiciones de riesgo de violencia institucional, malos tratos, impunidad y hasta tortura. Son las frases que colocó Jarab. El informe de los defensores de oficio, que tienen en la espalda el 92% de las causas penales con 85 casos de lesiones, de lesiones, con testimonios ante el juez, grabados, una larga reunión con ellos, donde además sostienen que por cada uno que se animó a denunciar, hay muchos que no denuncian, porque la población más afectada es del interior, jóvenes e indigentes. O sea, la persona que perdió el oído porque le perforaron el oído y quedó sordo, es una persona indigente. Vivía en un asentamiento este muchacho que lo golpearon a él y a su hija de 14 años recién salió de una intervención neurológica o el que sufrió traumatismos en Colonia en un allanamiento equivocado. O sea, el crecimiento exponencial es parte de lo que todos los especialistas nos dijeron cuando se votaron normas que tenían que ver con este tipo de combinación. Pero, crecimiento exponencial, todo eso que es lamentable pasaba todo en el gobierno del Frente Amplio. Sí, lo que nos dicen los defensores de oficio es que se multiplicó por 5 la cantidad de denuncias. Entonces, por 5 para mí es crecimiento exponencial. Pero eso es denuncia de maltrato policial, dice usted. No, no, estoy hablando de la violencia policial. Existía violencia institucional. En los gobiernos del Frente Amplio había un 20% de población carcelaria en condición inhumana y degradante, lo que es vergonzoso. Pero si en un año pasás a un 35, claramente es que empeoraste mucho. O sea, el informe del comisionado es muy contundente. Es decir, tenías una situación que era compleja, que era muy dura, pero además en marzo no estamos reflexionando sobre los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Estamos reflexionando sobre la LUC y sus efectos. Sus efectos sobre el sistema carcelario fueron en línea. Pero la mención al pasado es por sí para determinar si la LUC tuvo ese efecto o son cosas que vienen de antes y continúan. Por eso no es gratuito que se lo diga. En estos tres indicadores seguro. Récord de suicidio, récord de muertes en las cárceles, récord de muertes con custodia, lo que todavía es un tema más componente y crecimiento exponencial de la población en condiciones humanas y degradantes es un efecto post-LUC. Yo miro la LUC desde la LUC para acá qué pasó con las cárceles. ¿Por qué es un efecto de la LUC? Y porque, bueno, las normas que tienen que ver con... La LUC estaba apoyada en un siguiente concepto que es este. Más seguridad, más gente presa, más tiempo. ¿No? Que es lo que explica la barbaridad, en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Más gente presa, más tiempo. En contra de la historia del Uruguay misma, de la historia reciente del Uruguay. Y en contra de cualquier comparación mundial. O sea, los países con menos niveles de delincuencia tienen 60, 70, a lo sumo 80 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Uruguay está llegando a 400. Y sigue con una lógica de decir, más gente presa, más tiempo vamos a resolver. Entonces coloca un conjunto de medidas que van al incremento punitivo, algunas muy vergonzosas como esta del microtráfico de 20 gramos de marihuana a 4 años de prisión. Para poner un ejemplo de que estamos hablando de la salvajada punitiva. Sí, ahí en realidad, ahí en el cambio de ese artículo, lo que cambió, o sea, no cambió esa pena. Esa pena en realidad ya estaba. Lo que pasa es que se cambió... Se incorpora el microtráfico y se coloca en la vieja ley de drogas que tenía que ver con venta de droga menor. No es comparable un delito con otro la pena de 4 a 15 años de penitenciaría. Pero voy en contra de la experiencia del Uruguay mismo porque cualquiera que reflexione serenamente, cualquier uruguayo se para reflexionar y dice, a ver, Uruguay fue convocado a las urnas para resolver su de la baja la imputabilidad, en el 2014. ¿Cuál era la foto del 2014? En torno a 900 gurises privados de libertad, un nivel de fugas importante y además un nivel de reincidencias muy alto. El Uruguayo resolvió, a pesar de que la foto interpelaba, no ir por el camino del incremento punitivo sino tratar de concentrar en otras medidas. A mí me tocó participar en algunas, de hecho, 54 gurises pasaron por convenios con el Sindicato de la Construcción y la Cámara de la Construcción de Salida Laboral, la Junta Departamental de Montevideo, de Canerones, concentrar más en cómo sale que en cantidad de tiempo preso. ¿Qué pasó del 2014 al 2020? Cada año fueron bajando la participación de los adolescentes en los delitos, tanto menores como graves. Y pasamos de 900 gurises privados de libertad a 260. y logramos un hecho trascendente que la mayoría de los gurises que pasa por la situación de privación de libertad no reincide, a diferencia de la foto del 2014 y a diferencia del sistema penal mayor. En medio de ese contexto, la LUC que hace, duplica penas mínimas, duplica penas máximas, duplica plazo de prescripción hasta para delitos menores, le establece al juez, una cosa más insólita, si al juez tenía que tener en el caso de los adolescentes en cuenta el contexto para minorar la pena. Esto nos explicaron todos los especialistas tenían mucho que ver sobre todo con las mujeres. Nueve de cada diez mujeres que están presas vienen de sufrir violencia sexual desde niñas. O sea, esa gurisa que está encubriendo un hurto en la esquina de Campana no nació ese día. Hay una historia atrás que se tiene que tener en cuenta. La LUC lo cambia a esto. Dice que hay que tener en cuenta el contexto para agravar la pena. ¿Tiene algún grado de razonabilidad la respuesta punitiva con la trayectoria de estos seis años corridos de caída de la participación de los adolescentes en delito? Ninguna. Bueno, tiene una correlación con el aumento que le pasó al Frente Amplio que quiso bajar el delito y no pudo y subió mucho. Es decir, creo que evidentemente responde a eso. Pero estoy hablando de este segmento, adolescentes. Bajaron los delitos adolescentes cada año. O sea, en baja seis años corridos. ¿Te refieres solo a los adolescentes? Tanto que pasaron porque son cambios al sistema adolescente. Primero, que ya votamos, si bien no es idéntico la baja a la imputabilidad, o sea, el pueblo fue convocado en el 2014 en un escenario bastante más complejo. Seis años corridos de caída de los delitos. Seis años corridos de caída de personas privadas de libertad y aumento de la cantidad de gente que no reincide. De menores, de su adolescente. Y lo que digo es, en ese contexto aplicás un paquete de medidas que todas tienen que ver con el incremento punitivo. ¿Tienes sensatez? Cuando decimos, no solo mirando en el mundo es que con menos personas privadas de libertad, porque ¿qué pasa con los sistemas penitenciarios gigantes? Son infinanciables. Infinanciables. Pobres en resultados educativos, pobres en resultados de trabajo y parte del problema. Donde quien marcha no es el narco. Quien marcha es el botija papa frita que compró un celular robado en la feria y cae por recetación. A ver, este muchacho que está internado hasta ahora en el Maciel después de 40 días de tortura era primario por hurto. O sea, quien termina marchando en cárceles así, que son las que generamos con esta lógica de que todo es prisión, todo se resuelve con cárcel. Es un mensaje muy negativo. Lo que pasa es que así como tenemos ese caso terrible de este preso que era primario, estaba con un hurto y pasó esta odisea que nos ha conmovido a todos, hace una semana hubo un homicidio y el homicida había estado preso en 2018 por otro homicidio y ya estaba libre de vuelta para matar de vuelta. Tenemos esas cosas que decían bueno, tenés esas pero tenés estas otras también. Pero eso no lo cambió la LUC, la LUC no cambia nada. Bueno, no, pero permite, impide las salidas anticipadas en algunos delitos. Lo que impide es salidas anticipadas al que tiene buena conducta y eso termina generando en las cárceles que sean peores. Y el problema de la seguridad es pensar integralmente que las cárceles tienen que ser mejores. Pero ustedes como ven por ejemplo que los propios policías, que el sindicato policial diga que se siente mayormente respaldado ahora por las autoridades precisamente por la LUC en lo que tiene que ver con el tema de legítima defensa. Exacto, sí. Qué sumo. Yo no encontraba un solo especialista que me diga, uno solo, miré que pasó la cátedra entera de derecho penal y criminología, o sea, no vinculada con el Frente Amplio. Y en tanto admite prueba en contrario a la hora de tener que demostrar un hecho concreto es nada, la nada misma. Lo que está escrito legítima defensa presunta para el personal militar y policial, pero en la práctica es nada. Lo que todos nos dijeron y repito, no hubo un solo penalista, uno solo, uno solo que tuviera una opinión diferente a esto, uno solo, de todos los colores, todos nos dijeron esto tiene un enorme peligro porque si bien es inocuo a la hora del proceso judicial, o sea, no cambia nada, o sea, cuando tengamos que analizar como, supongamos que Leo es policía y tenemos que, bueno, está, tenemos que... Con todo respeto digo, pero nada, nada que ver, lo que me gusta es esto. Tenemos que analizar la conducta que tuvo, es la prueba lo que manda, no lo que dice la LUC de los presuntos, porque todos somos presuntamente inocentes. Entonces, se dio un mensaje que es el que interpretan los policías, pero que es muy peligroso porque te puede dar señales de que vos podés hacer cosas que antes no podías hacer. Y el segundo mensaje que yo creo que es muy complicado en materia de seguridad es establecer que ante cualquier derecho de contenido patrimonial aplica legítima defensa aunque no haya agresión. Acá lo dijo muy claro su día. Eso no es para los policías, es para la población. En general, ¿no? O sea, no importa, no estamos hablando de que entran a tu casa, no estamos hablando de que te agreden, estamos hablando de cualquier hecho de contenido patrimonial. A ver, a nosotros nos enoja mucho cuando un trabajador roba herramientas en la obra a otro trabajador. Nos enoja mucho. El trabajador se va echado, mala conducta, mal con sus compañeros. O sea, nunca pensamos que la respuesta razonable pueda ser el homicidio. Está mal el muchacho que salta un tejido por unas manzanas. Está mal, no está bien. ¿Da derecho a ejecutar? Parece que no, que eso no es Uruguay, pero en todo caso podemos abrir esa discusión de si compartimos estas normas o no compartimos estas normas. Oscar, quería, perdón, porque no podemos entrar en todos los capítulos de la LUC, es imposible. Quería preguntarte sobre la estrategia de campaña. Ha habido en la última campaña un spot publicitario que quiero preguntarte si lo van a seguir usando, ese que dice no voy a dejar esto o lo otro y que aparece el hecho que todavía nadie ha podido contestar digamos, razonablemente por qué se incluye el punto que dice no voy a dejar que privaticen la educación cuando eso nunca está planteado. Claro, nosotros tenemos ahí a... Quiero preguntarte, lo van a seguir usando, o sea, ese argumento. ¿Por qué no lo sacan de una vez? Claro, porque en realidad primero no es verdad. O sea, creo que empaña una campaña que podría tener otros argumentos para poner sobre la mesa como los que estás mencionando. Igual voy a tratar de colocar lo siguiente. Acá colocó el ministro de Educación, no un shingle de campaña, el ministro de Educación y Cultura colocó que si no gana la propuesta del gobierno volvemos a la educación de la Unión Soviética. En términos de grosería... Eso es un tema para hablar en todo caso con el ministro de Cultura. Pero en términos de grosería es 10 veces más grosero que un shingle, 10 veces más grosero desde el punto de vista comunitario. Y lo hace el ministro de Educación y Cultura, no es que es un shingle, que el artista quiso un shingle en la colocación. Sin embargo, la repercusión que ha tenido el planteo del ministro de Educación y Cultura y ya contestó la educación. Nosotros tuvimos el 27 de junio también un shingle confuso. Creo que acá mismo pudimos discutirlo, de si era lo mismo que la dictadura. Y vamos a decir, no, si es así, si se entiende así, está mal. No creo que lo aclaramos. Y fue debate de la semana. Sanguinetti salió a agraviarnos diciendo que este referéndum era igual que el del 80. Que estaba lo mismo en juego que el 80. Un expresidente. ¿No? Y no tuvo esa misma repercusión. No se le preguntó a todo el mundo si vos, ustedes están diciendo que acá hay quien está defendiendo la dictadura. Nadie puede decir ese disparate. Sin embargo, lo dijo un expresidente agraviándonos gratuitamente. ¿No? Y no generó todo un debate que... Yo creo que nosotros tenemos que concentrar los temas de educación en los temas de educación. ¿No? Que recorta presencia de la educación pública. Sí. Que está en un planteo estratégico de pulverizar la representación docente. No lo digo yo. Lo dice el ministro de Educación y Cultura en las actas. Donde dijo, saqué a los maestros de primaria, a los docentes de secundaria, a los de UTU, se mantienen en el Codicen, pero mi opinión es que también quiero sacarlos del Codicen. Ah, pero eso no es privatizar la educación. No, lo que estoy diciendo es por qué estamos en contra de algunos cambios en materia educativa. Porque creemos que ninguna transformación educativa puede ser positiva excluyendo la participación de los docentes de la educación. en segundo lugar. En segundo lugar, quiero terminar el concepto de por qué estamos sacar al rector del Sistema Nacional de Educación Pública. ¿A quién se le ocurre? O reducir dos tercios de la participación de la UDELAR, de la educación pública. O reducir dos tercios de la participación de la ANEP. Incorporar la educación privada en el mismo peso que lo que tiene el 80% de la representación educativa. o generar un sistema de becas de formación en educación que son recursos públicos que pueden ir a financiar becas de instituciones privadas. Eso no es la venta de la educación. Lo que tiene componentes de debilitamiento de la educación pública y fortalecimiento de la educación privada en una estrategia de mediano plazo además de pulverizar la representación docente en opinión del Ministro de Educación y Cultura no hay duda. Pero vos sabés que cuando vos le decís a la gente no vamos a dejar que te privaticen la educación no le estás explicando todo esto. Le estás diciendo la educación no, pero la educación va a ser a donde voy y me recibo estoy explicando todo esto. Pero vos deberías poder reconocer que es engañoso. Claro, es mucho más duro decir la educación soviética ¿no? No importa. Eso es una barbaridad. Pero estamos hablando del spot del frente amplio. Reconózcame que ha tenido menos trascendencia el planteo del Ministro de Educación y Cultura sobre la educación soviética que el jingle. Ponele que sí. Pero es bastante notorio ¿no? Eso te habilita lo habilita a mentir en una campaña... Usted dice que el Ministro de Educación y Cultura miente. Y bueno, sí. Pero también miente el aviso que dice se privatiza la educación. Hay un jingle que puede colocar con exageración un punto. Que es el debilitamiento de la educación pública y fortalecimiento de la privada. Ante una mentira así flagrante lo que habría que hacer es decir bueno, esto lo vamos a sacar esto no lo vamos a pasar más vamos a dar la educación como la educación como la ha tratado de dar en todo este programa con argumentos me parece bárbaro. Es que me parece que es donde tenemos más fortaleza. Porque si logramos un debate ciudadano pero yo quiero terminar este punto Andrade si justamente los artículos le parecen y a una cantidad de gente le parecen que no son buenos y que hay que dar la discusión y se está dando y que es positivo que se discuta políticamente yo siempre lo veo positivo ¿para qué meter una mentira tan flagrante como un cartel así? ¿Qué se gana? Se pierde todo. Ajá. Hay una opinión que dice un jingle no voy a dejar que privatice la educación pública eso es lo que dice un jingle no voy a dejar que se deteriore la educación pública en fortalecimiento de la privada que la educación pública este año se deterioró fuertemente es indiscutible indiscutible porque se cerraron grupos porque se cerraron becas es opinable privatizar es otra porque se cerraron grupos porque se cerraron becas porque se bajaron salarios porque se recortó aportes a la ciencia y la tecnología o sea que la educación pública está en un proceso de franco deterioro es indiscutible que cuando eso pasa hay componentes más potentes de la educación privada es indiscutible que ese es el contexto en el que se aplica la LUC que es indiscutible entonces vos ahí podés pararte en una discusión yo me gustaría escuchar los argumentos de la educación soviética porque en definitiva ahí podés fundamentar de dónde está del otro lado porque la LUC tiene un contexto cuando decimos ¿por qué creemos que se recortan los derechos laborales? y bueno porque justamente se aplica la LUC en un contexto donde el gobierno decide de que si a vos te tenían fuera de caja podés reclamar la mitad del tiempo que tenías antes y está en un contexto donde el gobierno decide que si una empresa te falsifica documentación tiene la mitad de multa de la que tenías antes y el mismo gobierno es el que decide además que el Banco de Previsión Social deja de fiscalizar los laudos y en un contexto de rebaja salarial general no es en cualquier contexto en el que se limita el derecho de huelga y se restringen algunas medidas para poder defenderte o sea es en el mismo contexto donde el agronegocio crece un 27% y bajan los salarios y todavía se sataniza de manera escandalosa como ha pasado estos días un senador de la República hablando de un derecho democrático como la huelga como un delito como una medida extorsiva a trabajadores de la República que los más altos salarios son 170 pesos la hora nominal sí, claro una barbaridad ahora la LUC tiene parte de eso porque si mañana trabajadores del Citrus o de la forestación se manifiestan frente a la fábrica porque no les pagan el salario trancando un camión la salida de un camión pueden ser todos despedidos por notoria mala conducta eso no es Uruguay bueno lo que dicen es que tienen que dejar salir el camión claro por más que no les paguen el salario ¿no? bueno están en el derecho ejerciendo derecho a la huelga claro pero tienen que dejar de salir el camión no pueden te voy a poner un ejemplo en el caso del Citrus estuvieron dos meses sin cobrar recién cobraron cuando trancaron la salida del camión esa medida ahora decimos que es un delito pueden ir presos o sea no o sea sinceramente te lastima una sensibilidad bueno puede haber quien cree que sí nosotros creemos que no que en general lo que abre la puerta porque el problema en Uruguay cuando se habla de la conflictividad laboral a mí me enerva un poco el conflicto muchas veces es parte de la solución estudiamos los conflictos en el Ministerio de Trabajo cuántos van por antojo y cuántos van por razones bien fundadas por no pago de salario violación de categoría despidos arbitrarios incumplimiento de normas de salud y seguridad te pongo un ejemplo que conozco muy bien la construcción 80% de las obras está organizada ¿no? 80-85% 85% de las muertes en accidentes de trabajo se da en ese 15% que no está organizada es una casualidad estadística no cuando no tenés sindicato las condiciones de trabajo te hacen más difícil pedir el cinto más difícil pedir normas de seguridad y te terminás matando ¿cuánto discutimos sobre esto? en el sentido del valor que tiene estar organizado está para cuidar tu vida demasiado poco entonces generamos una cultura en la que miramos al sindicato como un problema y problemas tienen los trabajadores y trabajadoras que no tienen sindicato ¿y por qué cree que la opinión pública Atom perdón no, no, no los corté pero hablando de eso si hay impuestos lo marcan las encuestas la opinión pública que los sindicatos están abusando o tienen mala imagen sí, porque fíjate lo que pasó en ANCAP ahora el director de ANCAP toma la medida más radical que se puede tomar inédita yo no conozco caso igual en 30 años no conozco capaz que hay alguno pero una parte trabajadora o empresario antes de denunciar un convenio colectivo no lo hace nunca porque sabés que rompes todo ¿no? o sea rompes la relación para siempre rompes la previsibilidad rompes la posibilidad de volver a negociar el argumento de ANCAP era que no se estaban aplicando justamente algunas condiciones que aparecían en el convenio para de preaviso de antetomar en todas las ramas en todas las ramas pasa eso en todas las ramas yo las conozco bien que vos tenés casos en donde la empresa no violó el convenio una empresa constructiva violó el convenio de la construcción no rompes el convenio general ¿no? una empresa del transporte no respetó el convenio en tan área o los trabajadores o sea pero en las relaciones laborales posibilidad de interpretar el cumplimiento del convenio millones pero nunca vas a la decisión de romper el convenio colectivo porque sabes que eso es sin retorno es sin retorno menos en un área de tanta sensibilidad como la del combustible un convenio que regula la actividad desde el 93 o sea pasó gobiernos blancos colorados otro colorado tres del frente o sea no parece ser un convenio tan no es del nuevo tipo ¿no? entonces es claro que cuando rompes el elemento sustantivo de la relación laboral que es el convenio colectivo donde todos podemos opinar yo en la construcción en 26 años habré podido opinar de momentos donde empresas no cumplieron el convenio no están cumpliendo acá no están cumpliendo allá y las empresas lo mismo el sindicato acá se salteó tal paso lo corregís pero nunca rompes la norma madre porque sabés que es un camino sin retorno que además da un mensaje de que mañana tengo convenio pero se puede romper lo puedo denunciar siempre lo puedo denunciar ustedes en el ZUNCA saben yo cuando fui cronista sindical me tocó cubrir una huelga muy grande del ZUNCA la del 93 la del 93 exactamente recuerdo muchos episodios durísimo sí ustedes saben que hasta donde tiran la piola después puede venir el que pone la plata para hacer el edificio y decir bueno no lo hago no lo hago me conviene más llevar la plata a otro lado o dedicarme al citrus o a lo que sea y yo creo que esa es parte de la relación muy madura que tiene el ZUNCA con las cámaras de la construcción que tienen sus conflictos por supuesto pero es una industria que avanza los trabajadores han mejorado sus condiciones de trabajo a las industrias les va bien eso funciona ahora en el Estado no hay sindicatos que como al Estado se le puede tirar la piola mucho más y no hay nadie que corte no existe ese momento en que el empresario dice me voy porque no rinde ya ¿no pasa eso? Lo que digo es porque me fui de la pregunta principal que era ¿por qué la conflictividad se asocia con algo negativo? porque muchas veces se mira más la medida que la situación que provocó la medida voy a poner otro ejemplo de los conflictos ahora ¿cuántos sabemos de la industria frigorífica? la mitad se jubila por discapacidad les pido que entren en la página del ministerio y miren los laudos yo sé que después no cobran los laudos porque están obligados a trabajar a producción y a destajo porque los laudos son bajísimos el trabajador más calificado de la industria frigorífica a 177 pesos nominal ¿no? imaginemos o sea en realidad tenés una condición de trabajo brutal ¿no? sin embargo cuando se mira el conflicto se asocia a las pérdidas que el conflicto genera y no a las razones que el conflicto invoca ¿no? una industria que creció 35% en las exportaciones nivel récord y el año pasado bajó los salarios bueno mi amigo ¿en qué momento yo puedo recomponer si no es en un momento de récord de exportación? entonces muchas veces creo que la forma en la que se presenta la información no logra atender el conjunto de la realidad es sensato que el agronegocio que según la encuesta de Sante creció un 27% de su resultado tenga una política rebaja salarial ahí no hay conflicto ahora en realidad no parece sensato porque eso de que cuando crece uno crecemos todos no se aplica si del otro lado tenés sindicatos débiles que no logran en el caso del agronegocio es clarísimo poder tener fuerza para que una parte de ese crecimiento se transfiera a la mayoría de los que participan de la producción de esa riqueza que son los trabajadores Andra tenemos que cerrar cortito cierre esa idea por favor bueno eso yo lo que digo es que tenemos un debate de relaciones laborales que está bueno que lo demos con mayor profundidad donde yo creo que si lo damos con mayor profundidad la mayor parte del pueblo va a entender de que el problema principal del trabajo lo tenemos en los lugares que carecen de organización sindical o tienen débil la organización sindical y que la LUC está ambientada en un contexto por a dónde va y por la LUC 1 que yo he hablado poco acá pero la LUC 1 yo la tengo mucho en cuenta la que ingresó al Parlamento la LUC 1 prohibía la huelga establecía que no estaba permitida la huelga que perturba y alguien la escribió la LUC 1 te podía tener 24 horas detenido incomunicado y alguien la escribió no es la que estamos pasando a referencia no es lo que está en discusión hay un mérito de la coalición de gobierno que discutió el tema y cambió la ley para mí sí está en discusión porque en realidad va en una dirección la ley como yo la interpreto o sea la LUC 1 establecía 11 meses y medio de multa de arriendo no puede discutir lo que no se votó se votó la que está en referencia no pero yo no estoy diciendo que es lo que se votó estoy diciendo este proyecto nació desde una dirección quienes lo votaron anuncian que van en una dirección no se queda acá porque la manifestación es una negociación con el oficialismo es una versión atenuada del proyecto original no es la versión original pero el proyecto original no está muerto y yo no le miento a nadie si digo eso porque todo el mundo sabe que el proyecto original no está muerto o alguien puede acá afirmarme que la desmonopolización de ANCAP está fuera de agenda nadie o alguien puede afirmarme que la posibilidad de que Antel dé su infraestructura a la competencia está fuera de agenda tanto no está fuera de agenda que se votó en la rendición tenemos que cerrar tenemos que cerrar gracias gracias nos vemos la próxima arriba que pase bien chao pausa